FUERTE PRIVADERA Algo en día primavera te encuentro en donde viajé En la que me decís a la esperanza de mañana Cuántas faltas hiciste el amor que te tenía Y ahora que te ha muerto para nacer te diré Te diré, te diré Por eso te digo, corazoncito, por favor Que nunca te separes ni te alejes de mi amor Ay, corazón Por eso te digo, corazoncito, por favor Que nunca te separes ni te alejes del amor Ay, corazón Algo en día primavera te encuentro en largo viaje En la que me decís a la esperanza de mañana Cuántas faltas hiciste el amor que te tenía Y ahora que te ha muerto para nacer te diré Te diré, te diré Por eso te digo, corazoncito, por favor Que nunca te separes ni te alejes del amor Ay, corazón Por eso te digo, corazoncito, por favor Que nunca te separes ni te alejes del amor Ay, corazón Para mi 7 de octubre 7 de octubre Y también, por supuesto Para mi casa, Cachascán Presente el día de hoy Feliz día, mi casa, Cachascán Hoy la herencia para todos los amigos Para toda la gente rica oaza, la gente santanita Para Yuca Para Yuca de Huaca, Santanita Buena Yuca Y a Pierre 7 de octubre Para Karen y sus amigas A, E, O Para Pichón Y para Antacue Guaca, Santanita Viajando y pensando En mi pueblo querido No hay que esperarte Ese amor tan querido Viajando y pensando En mi pueblo querido No hay que esperarte Ese amor tan querido Que larga el camino Hacia mi destino Pensando en mi hermana Verlo muy pronto Que es parco yo te diré La quiero Y quiero que sea parte de mí Que es parco yo te diré Que la quiero Y quiero que sea parte de mí Y quiero que sea parte de mi hermana Y quiero que sea parte de mi hermana Y quiero que sea parte de mí Y para mi hermana 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 Pero mi hermana Y quiero que sea parte de mí Y con el barco yo le digo que te la quiero Y quiero que sea parte de mí Y quiero que sea parte de mí Y se recuerdo de mi pasión Y en cambio me lo envíe Tomo en su casa Lleva mi vida con tu perfe Y en tu ser canto Ya me recuerdo Tomo en su casa Tomo en su casa Y en tu ser canto Manchita Azul, tú que llenas el amor Triste el recuerdo de mi pasión Y el canto de un momento, poesita Azul Llena mi vida con tu perfume Y el canto de un momento, poesita Azul Poesita Azul Ok, y seguimos complaciendo a toda la gente maravillosa A toda la gente pericotonera, el día de hoy Hoy estamos celebrando ya Seguimos celebrando el día de papá El papá pericotonero Bajo la cámara de Allá Producciones Allá, Allá en corazón Muy bien a todos amigos, para la gente maravillosa ¡Ahora! ¡Ahora! Hasta cuando quiere ver tu respuesta, diciéndome sí ¡Ahora, Allá en corazón! Quiero, quiero, más envera, más tormento Mi amor, ven dime la verdad, así me llena o no Para no seguir más tu amor, para no seguir más sufriendo Para no seguir más tu amor, para no seguir más sufriendo Para no seguir más sufriendo ¿Hasta cuándo creen que pere tu respuesta? Diciéndome así, ya no quiero más en pena, más tormento Mi amor, dime la verdad, así me llena o no Para no seguir más tu amor, para no seguir más sufriendo Para no seguir más sufriendo Dime la verdad, así me llena o no Para no seguir más sufriendo Para no seguir más tu amor, para no seguir más sufriendo Dime la verdad, así me llena o no Dime la verdad, así me llena o no